¿Cuál es su apreciación luego de este mensaje que ha enviado el general Fortín en donde les ha dicho directamente, nombre por nombre, no más golpe de estado? Le escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, voy a hablar conforme a mi valoración que hago de esto y a mi experiencia como soldado. En principio creo que no es procedente de que él como vicealmirante y jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada haga expresiones que tienen connotación política. Los golpes de estado son un recurso extremo al cual se ha recurrido desafortunadamente en la historia política de Honduras para defenestrar gobiernos en alguna forma justificado en algún momento como en 1956, otros injustificados como en 1963 y en 1972. Y también hubo una situación que se dio en el año 2009 que por una tendencia y una intención, una tentativa de continuismo en el poder propiciando la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, se dio una defenestración o derrocamiento del expresidente Zelaya que fue seguido de una sucesión presidencial conforme a los eventos que se dieron. En todos los casos, en 1956, su servidor no está de acuerdo y está en contra de los golpes de estado. No soy un soldado que me he educado, formado y servido a la patria para buscar oportunidades de poder con artificios o argumentos o acciones que tienen que ver con un golpe de estado. Al contrario, estuve en contra de lo que sucedió en el 2009 en términos de la expatriación que se hizo del señor Zelaya y la captura violenta. No obstante, había una violación constitucional, varias violaciones constitucionales, era un acto ilegal el que se iba a hacer el 28 de junio. Ya estaba preparado por las, digamos, cajas que tenían las actas ya llenas para darle viabilidad a la consulta, lo cual no era de las facultades del presidente de la república ni del instituto de estadísticas, sino que era una competencia del Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, en ese contexto de violación a la Constitución, estuve en contra. Y también en contra de lo que hizo el señor Hernández Alvarado, presidente, de desenestrar la sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y en contra de la reelección presidencial. ¿Qué significa esto? La extrema izquierda, por un lado, y la extrema derecha, por otro lado, están destruyendo la república, están destruyendo la democracia, el Estado de Derecho, la independencia de poderes, están destruyendo las aspiraciones del pueblo hondureño. Y contra esas formas, yo estoy en contra. Desde luego, también estoy en contra con el proyecto refundacional de Honduras, orientando la gestión del Estado de este gobierno hacia un gobierno y un país socialista. Eso es una contradicción de nuestra razón histórica, como república. Desde Herrera, desde Morafán, desde Cabañas, todos. Las ideas eran estrictamente de orden liberal, orientado a un ejercicio democrático que fue degradándose paulatinamente, y precisamente estas acciones de golpe de Estado por un lado, golpe de Estado por otro. Y en este momento, una percepción equivocada y hasta cierto punto desprovista de una racionalidad que es propia de las apreciaciones de nosotros los militares. ¿Cuáles son las condiciones que existen para que Maldonado Galea conduzca un proyecto político, militar, de poderes, para crear las condiciones para un golpe de Estado? Ninguna. Soy un soldado demócrata. Soy un soldado republicano. Bien, sí, general, le agradecemos mucho, general, su intervención, su reacción. Sabemos que de las palabras que usted ha dicho, tanto como también lo ha expresado por el jefe de las Fuerzas Armadas, pues obviamente va a seguir generando más reacciones. Le agradecemos su participación en este espacio de noticias. Bueno, ya vamos a regresar con más y por supuesto habrán más reacciones en otro espacio. Alguien me dice, no solo han habido golpes de Estado, en efecto. Bueno, ya vamos a regresar.